de usted, tenemos en esta mañana, tenemos visitas en el estudio, nos da mucho gusto saludar a Geraldine Bonilla, ella es representante de la Secretaría de Seguridad Pública en el estado, y a cargo particularmente de los programas preventivos de la Secretaría. Geraldine, ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Luis Alberto, un saludo a todos los que nos están escuchando hoy muy temprano. Gracias por acompañarnos, pues, ustedes con mucho trabajo todo el mes de diciembre. Así es, como ya lo comentabas, soy la encargada de programas preventivos en la Secretaría de Seguridad Pública, y pues sí, tenemos un arduo trabajo para la sociedad de prevención en estos meses, que sabemos que son unos meses donde la gente anda un poquito con muchos ánimos, muy contentos, muy felices, porque son las fiestas, creo que más importantes del año, ¿No? Y no los tomamos tan en serio que que muchas de las veces no no prevenimos lamentables sucesos, como en el tema que son las campañas que manejamos cada, como cada año, como nos instruye el gobernador Rubén Rochamoya, que es el tema de la prevención sobre la pirotecnia, el tema que son tres campañas las que manejamos los tres años, tema de la pirotecnia, el tema de ni una bala más, y el tema de el alcoholismo, que sabemos que en estas fechas se aumenta mucho el ingerir alcohol, y pues nosotros los que hacemos, igual esas campañas del alcohol las manejamos todo el año, pero en este mes es cuando se aumentan más los accidentes por consumo de alcohol. De por sí todo el año, ¿Verdad? Tenemos problemas los fines de semana, pero pues ahorita hay festejos todos los días en algunos casos. Sí, y desgraciadamente este es el mes en que más se aumenta los problemas, los accidentes por por consumir alcohol, y como lo mencionaba ya anteriormente el día de ayer, no solamente consumir alcohol conlleva la responsabilidad de uno mismo, sino también al momento de tú consumir alcohol, estás corriendo peligro tú, estás corriendo peligro las personas que pueden ir en tu vehículo, así como personas terceras que van en otros vehículos o por las calles. Una más está de más, le han llamado a usted. Esta este año estamos llamando la campaña una más está de más. Sabemos que muchas veces en las fiestas decimos hay una no pasa nada, dos no pasa nada, o esta es la última, pero. Una no es ninguna. Igual, son muchos los dichos que se dicen, no, pero en verdad sabemos que es alcohol lo que estamos consumiendo, es algo que no tenemos en nuestro cuerpo y al momento de ingerirlo repercute en algo y tiene efectos secundarios. Y pues realmente afecta en mucho, ¿No? La la el manejo eficiente. Así es, ya lo mencionábamos ahorita antes de iniciar, tenemos, estamos al pendiente tanto como en estas campañas para prevenir el uso del alcohol o si lo van a hacer que lo hagan de una manera responsable, o sea, si van a consumir alcohol, si van a ingerir algún tipo de bebida embriagante que contenga alcohol, hay que poner otra persona al volante, hay que ser responsables y no manejar nosotros para así, más que nada cuidarnos nosotros y también cuidar a los a las a las personas terceras y también pasar unas bonitas fiestas porque este mes es un mes muy familiar, un mes de armonía, un mes donde todos queremos estar contentos en nuestras casas con nuestros seres queridos y no pues desgraciadamente en un hospital o en algún otro lugar. Es muy alto el consumo de alcohol en Sinaloa comparado o hay alguna manera de medirlo comparado con con otras entidades. Si hay algunas maneras maneras de medirse, creo que ese dato lo maneja el secretario ejecutivo o no sé si en el municipio se maneja, pero nosotros ahí en la Secretaría de Seguridad Pública como tal no tenemos ese dato, más si tenemos el dato de por ser cuatro de los reportes de por accidente. Ya hemos tenido accidentes. Sí, muchísimos y en todo el año se se mantienen reportes por por algún accidente vehicular, más sin embargo nosotros no no somos los que vemos si está bien esa persona alcoholizada ni nada, solamente se atiende el reporte. Sí, pues nada más esta madrugada nos reportaban un caso en el canal, un canal del Dorado, aunque no sabemos efectivamente si tenga que ver con el alcohol y también otro de otra persona que cayó un canal en Culiacancito en la madrugada, también jovencito por cierto, y pues lamentablemente esas noticias crecen en este mes, por eso esta campaña. Así es, Luis Alberto, las campañas como lo decir, como todo gobierno tiene buena, buena, buena causa, y nosotros hacemos nuestras campañas, la pasamos a la sociedad, las anunciamos, tenemos publicidad, pero gobierno pone mucho de su parte, nosotros como gobierno y como el gobernador siempre lo ha dicho, tenemos un gobierno con sentido social, nosotros le informamos a la sociedad qué puede pasar si tú consumes alcohol, un accidente, una muerte de algún ser querido, pero también la sociedad tiene que poner de su parte, o sea, entender que lo que nosotros hacemos, las campañas preventivas que nosotros anunciamos, publicamos, es para el bien de la sociedad, nosotros hacemos nuestra parte, pero la sociedad también tiene que poner de su lado para poder evitar accidentes y problemas en estas temporadas. Sí, nosotros siempre decimos que no alcanzan los, ahora que lanzaron los operativos, ¿no? El doce de diciembre, no alcanzan los policías para cuidarnos a todos, ¿no? Así es, tenemos un desplegado de cinco mil policías, más o menos por todo el estado, quienes están pues previniendo, como te digo, y cuidando la población en estas fechas, también hay que recordar, se me pasó una de las campañas que también siempre hemos manejado en estas fechas, que si van a salir de casa, hay que cerrar bien las puertas, hay que cerrar bien las ventanas, el tanque de gas por cualquier problema, por el tema de la pirotecnia, apagar la luz, porque también, pues ese es un tema de que se maneja mucho en este, en estas temporadas, que pasan muchos accidentes, y que la gente pues también. Cargar la casa, si se puede. Con los vecinos, algún familiar que esté cerca para evitar algún problema, y también si hay, si ven alguna anomalía en alguna de las casas que estén solas, en alguna vivienda, o donde ellos, si hay familias dentro, hay que recordar que tenemos los números del novecientos once, el cero ochenta y nueve, llamada anónima. Están impulsando también el tema, pues, de festejar sin disparar, este año. Sí, en este año sabemos que también se aumenta a finales del mes de de diciembre, a principios del mes de enero, las detonaciones de arma de fuego, también siempre es una campaña que nosotros publicamos, la hacemos la hacemos, la pasamos a medios de comunicación, ¿por qué? Porque lamentablemente estamos en un estado donde el treinta y uno de enero lo haga, lo toman para festejar, pero detonando armas de fuego, y lamentablemente hemos tenido, Luis Alberto, y es de conocimiento de todos porque ustedes como medios de comunicación, pues, informan a la población, muertes por balas perdidas. Así es. Porque cuando tú detonas un arma de fuego hacia arriba o hacia abajo, el alma, la bala lleva un destino, y la bala no distingue si es una persona, si es un animal, o si es un o es o alguna u otro objeto, ¿no? Y hemos tenido pérdidas de niños y de personas inocentes en estas fechas. Y lo más grave es que mayormente ha afectado a menores de edad, ¿no? Este tipo de cosas. Sí, porque son los niños los que andan en el patio de las casas, o ahí en la calle, obviamente, cuidados por sus papás, y pues la bala, como te digo, cae. Y no distingue si es tu familia, o si es familia del vecino, o de otra persona, o sea, la bala, pues es el que debe tener la conciencia, el que debe de saber y ser responsable, es la persona que en ese momento trae el arma y la dispara. De cualquier manera, pues, recomendable no salir al exterior, ¿no? La hora del abrazo, sobre todo. Sí, que sabemos que es de las doce a la una, que es cuando más aumenta, lo más intenso cuando se detonan armas, que lamentablemente no se debería de hacer. Se le exhorta a la población, si escuchan una detonación de arma, que llamen a los números del novecientos once cero ochenta y nueve, llamada anónima, para que acudan las autoridades a atender este tipo de reportes. Y también se le exhorta a la población sinaloense que no hagan lo que se hace, pues, cada año, como se viene repitiendo, que no detonen armas de fuego, hay que cuidar a nuestros seres queridos, a las demás personas, porque, pues, como ya lo mencioné, no queremos estar en un hospital pasando un momento amargo cuando es un momento de felicidad y de armonía para recibir un nuevo año. Así es, y muchas veces decimos, es que son los delincuentes, pero a veces, entre comillas, son personas que se dedican a actividades lícitas, quienes también mantienen esta tradición, ¿no? Entre comillas, de disparar en algunas zonas de Sinaloa, o que hay un arma en casa, y ese día deciden usarla. Sí, tal vez si sea por el, por ingerir alcohol, a lo mejor que en ese momento uno no piensa, no razona bien las cosas, es por eso que una, no hay que consumir mucho alcohol, hay que estar bien conscientes, dos, no hay que hacer detonaciones de armas de fuego, hay que cuidar a nuestros seres queridos, y a la demás población, hay que pasar fechas, pues, de armonía, de paz, de tranquilidad, y de felicidad recibiendo un año nuevo. Así es, pues, esperemos que se respete esto, y que si alguien lo detecta, lo denuncia, de inmediato, a la par, pues, ahora operativos, ¿no? Sí, tenemos, ya lo he mencionado, el novecientos once para cualquier llamada, cualquier reporte, y el cero ochenta y nueve, llamada anónima, Luis Alberto. Y la otra campaña, pues, que insistimos nosotros todo el año con esto, porque, aunque se crece en este mes, pues, ese es el asunto de la pirotecnia, ¿no? Porque también crece el número de, pues, de personas afectadas en sus extremidades, a veces hasta en el rostro, ¿no? Por el uso de estos explosivos. Sí, es muy peligroso manejar la pólvora, y desgraciadamente, la pólvora también la encontramos en cualquier puesto de la esquina, te venden una cebollita, un cohete, y hasta se ríen por los nombres que le ponen que tiene uno la garra de tigre, ayer me decían el huevo de de avestruz, me imagino cómo ha de estar ese. Imagínate el tamaño. Ese cohete que la explosión que que hace, pues, si alguien no tiene la mano, o alguien está cerca, puede, o una, ocasionar la muerte, o alguna pérdida de algún de alguna extremidad, la mano. Hay personas que han tenido, han tenido problemas en sus ojos, en su rostro completo, ¿no? Fíjate, Luis Alberto, la gente está informada, la gente sabe lo que puede pasar cuando tú tienes pólvora en la mano, cuando tienes algún objeto con dinamita o pólvora que tú le enciendes, y no hace conciencia en lo que va del año, Luis Alberto, tenemos, bueno, perdón, lo que va del mes de noviembre a diciembre, lo voy a poner así para no ser tan cruel, pero creo que los datos es puro diciembre, llevamos diecisiete personas lesionadas por pólvora. Trece. Trece. Trece personas por pólvora. Nada más, y todavía no viene lo más fuerte, ¿no? De las fiestas. Y apenas empieza esto, o sea, al mes estamos a catorce de de diciembre, y ya trece personas lesionadas por pólvora. O sea, esto, esto es muy, me impresiona, porque apenas va empezando el mes, ya tenemos trece lesionados, y pues lo que nosotros no queremos es que siga habiendo este tipo de accidentes, ¿no? Ojalá que la sociedad, y se le exhorta a la sociedad, hay que cuidar a nuestros hijos, si le vamos a dar dinero hay que estar al pendiente, se va a ir a la tiendita de la esquina, comprar un cueta, alguna cebollita, alguna garra de tigre, como le dicen, hay que estarlos cuidando, y si llegan a comprar, quitárselos y explicarle al niño, ¿sabes qué? Mira, te puede suceder esto, incluso hay imágenes en las redes sociales, hay videos de lo que puede suceder si tú enciendes un cohete y te explotan las manos. Y sobre todo, pues como papás, no fomentarlo, ¿no? Porque se pueden dar casos también. Sí, muchas de las veces estas son los propios papás, los que compran la pólvora, pues se le recomienda al papá, ¿no? Que tiene ya esa costumbre de año, de que cada año hace eso, pues que este año no lo haga, que este año mejor platique con sus hijos, con su familia, y le diga que pues la pólvora puede ocasionar algún accidente, o sea, que les vaya enseñando y fomentando a los niños que en lo que ellos van creciendo, no lo vayan haciendo y repitiendo como ellos lo hacen. Igualmente se puede reportar, ¿no? A los números de denuncia y de emergencia. Así es, si saben ustedes de algún almacén o de una tiendita que distribuya y venda o haga pólvora, algún tipo de cohete, se puede reportar al 911, al 089, llamada anónima. Están, y nuestras autoridades van a ir a atender el reporte. Sobre todo, Ayeraldín, este que no tienen muchos de estos artefactos o la mayoría control de calidad, ¿no? Puesto que no se fabrican lícitamente, ¿no? Muchos de ellos. Sí. La mayoría de ellos son bodegas que que no están ni con ningún permiso, solamente son bodegas que la gente hace para aprovechar en estos meses, vender, porque es cuando más se vende la pólvora, y que dijera, no, son ilícitas, o sea, no, y también hay que recordar a la gente, más de 10 kilos de, si te encuentran con más de 10 kilos de pólvora, ya es un delito federal. Ya es delito. La FGR, se pone a disposición a la FGR, y pues la autoridad hace lo lo competente. Si es menos de 10 kilos de de pólvora, ya es un delito de aquí local, del fuero común. Este, ya ya cada municipio, y cada cada director o secretario del municipio va a saber qué sanción le va a dar a esa persona que encontraron con con pólvora. Pues ahí va el llamado, esperemos pues que la gente se sume a esta campaña, ¿Dónde pueden encontrar más información? En las redes sociales de gobierno del estado se están publicando estas imágenes, esta campaña preventiva, y también en las redes sociales de la Secretaría de Seguridad Pública, de programas preventivos de la Secretaría de Seguridad Pública, ahí pueden encontrar esta campaña, y que también nos ayuden a replicarle y hacer conciencia con los demás. Muy bien, pues estaremos atentos, y si hubiese algún algo más que difundir en los próximos días, nos echan un grito para para estar sumándonos, o hubiera algún caso muy fuerte, esperemos que no. Ojalá que no. Pues también para, pues hacer conciencia, ¿No? Insistimos de ello, y esperemos pues que pongamos de nuestra parte, porque yo todos los años lo digo, los elementos policíacos, los elementos de las diversas corporaciones de auxilio, bomberos, Cruz Roja, Protección Civil, voluntarios, y los que me falten, porque seguramente me faltan muchos, pues no tienen fiestas en este año, ¿No? En este fin de año, ellos no, la mayoría tienen posadas, en Navidad, muchas veces están trabajando en Año Nuevo, pero aún así, no se dan abasto para, para cuidarnos a todos, ¿No? Es lo que te comentaba hace rato, que creo que en este mes es cuando más se trabaja las autoridades de seguridad, como también de Protección Civil, ¿Por qué? Porque estamos atentos a la sociedad, para estar atendiendo todos los reportes, y lo que queremos pues nosotros es evitar esto, y no por no, no por no trabajar, porque nosotros siempre estamos coordinados, trabajando los tres órdenes de gobierno, Policía Estatal, Policía Municipal, Ejército, Marina, Sedena, Protección Civil, estamos siempre en en coordinación en estas fechas, pero, pues que más quisiéramos nosotros no tener trabajos para en estos días, sino por no trabajar, sino porque no queremos tener accidentes. Y para que sea de utilidad el esfuerzo de los operativos. Así es. Pues muchas gracias, subsecretaria, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Luis Alberto.